Que de nuevo, aquí en nuestro pueblo de San Francisco de Macorís, se entrega el hombre acusado de raptar a la niña de 8 años aquí en nuestro pueblo y es que se entregó ante las autoridades policiales la mañana de este miércoles el joven Miguel Ángel Martínez acusado de haber raptado a una menor de 8 años en la comunidad de las Guasumas de esta ciudad. Martínez asegura que no abusó sexualmente de la niña, sin embargo, la infante presenta algunas laceraciones en diferentes partes del cuerpo y le habría confesado a su madre que éste tocó su parte íntima. El detenido habría herido a la abuela y un tío del infante para luego huir el pasado lunes. Las autoridades hasta el momento no han ofrecido detalles de este hecho, sin embargo, se conoció que entre ambas familias existen diferencias. Escuchemos. Yo no le hice nada a ella. Yo nunca, yo nunca, yo estaba preso por el Estado, yo no puedo ir a la ciudad. ¿Y por qué te la llevaste? ¿Eh? Yo me la llevé porque yo fui a buscar el papá de él, que cuando el papá mío mató uno, el tío me mató uno, que yo me mató uno, que yo me mató uno, que yo me mató uno. Que yo me mató, que yo me mató uno, 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 que yo me mató uno. Pero supuestamente, tú abusaste de ella, supuestamente. Yo no abusé de ella porque yo no la violé. La niña llegó sin ropa interior. Pero, malo, eh, malo que yo la había violado, pero yo no la violé. Ella presenta signo, eh, signo Brascuño presenta. Ella no te viola. Ella dice que tú le pusiste su parte a la niña. Sí, eso es oral. No, no, no te viola, es mentira. ¿Y por qué te la llevaste entonces? ¿Y por qué te la llevaste a la menor a una niña? ¿Para secuestrar? ¿Qué haces? Porque el papá de ella no estaba ahí. El papá de ella es el que tomó la casa. ¿Y por qué no te la llevaste a la niña? ¿Y tú tienes problemas con el papá de ella? ¿Eh? ¿Tú tienes problemas con el papá de ella? El tío me mató uno y ellos quedaron ahí quemando la casa, viejo. Destacar que este joven abusador había ya sido residente en esto en un caso anteriormente similar con una niña de cinco años. Vemos en la cara, señores. Vemos en la cara a este abusador que no, que yo no le hice nada, que yo tal cosa, Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? Yo imagino ese tormento de esa niña y que viendo él y viendo la madre y la niña, las laceraciones que ella tenía y ese tipo se merece toda la fuerza de la ley por ese caso. Claro, escuché que él tocó la parte íntima de la niña, ¿no? Ese hombre, ese hombre tiene que, así mismo como estaba diciendo el flaco, esperarlo con una tabla y darle una pelada y una llamada. Buena. Vamos a ver qué dice la gente. Saludos. Buenas. Buenas, Pedro. Buenas. Quiero felicitarle a ustedes. Ustedes se ven muy bien. Esa juventud con tan buenos comentarios y tan consciente de todo. De verdad, les felicito. Les felicito. Gracias. 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 A favor de la verdad y de las cosas y en contra de las cosas malas. Gracias. Gracias a usted. Ese hombre, a la niña, era una niña de 8 años, automáticamente a una niña a usted le pone la mano en algo íntimo, usted un desgraciado que hay que matarlo. Lo que el niño y las personas mayores lo más sagrado. Yo de eso, yo no voy con eso, eso es algo, eso es para gente que no tienen conciencia ni mente, eso es algo fuera de lo normal, porque como, tú me entiendes, no, ese hombre tienen que recibirlo y según decía, pues que al leer, que la familia aparece de este muchacho y de la niña tenían diferencias, o sea, que puede ser que sean vecinos o tenían algo en común, por eso recalco lo de ayer, hay que tener una buena comunicación dentro de la familia con los hijos, porque no sabemos qué persona lo esté vigilando y lo esté mirando con otros ojos y que con un simple yo te prometo, yo te voy a dar tal cosa, pues chicos, que los papás no tienen como esa comunicación informal de ponerlo al tanto de las cosas, hablar en muchos casos depende de la sin tabú para que sepan, porque existen este tipo de psicópatas que le venden una cosa, que yo te voy a comprar esto y lo otro, y la niña o el niño ilusionado o ilusionada, pues llega y pasa en este tipo de acontecimientos, entonces hay que refomentar la comunicación dentro de la familia. Claro, y como tú decías, quizá era que tenían algo y por él hacerle la maldad a la familia, trató a la niña y que quiso hacerle ese daño. No, también podría pasar el caso, por ejemplo, vamos a decir, mira, si tú haces tal cosa, porque eso no es malo lo que yo voy a hacer y yo te voy a dar, vamos a decir un celular por eso, pero no le digas a tu mamá porque después ella no va a querer, y puede ser que la niña se haya cansado, tú entiendes, porque es de ocho años, entonces diga, no, ya yo no quiero, entonces que esté en su casa tranquila y él con esa psicopatría que yo no puedo estar sin ella, porque esto y lo otro que llegan a ese nivel y cometen ese tipo de hechos que ya no se lo esperaba. Claro, hay muchos abusadores, recordemos la muerte a la joven de la banca, porque ella no quiso estar con él y él fue y la mató, entonces este tipo de cosas pasan, este tipo de personas que quieran la cosa obligada. Señora, nada es obligado, si tú no lo quieren ya. Por favor. No, yo te he sofocado a ti, Camila y yo ni hablábamos casi. ¿Y por qué haces la callada? Pues no, yo no hablamos. Pero estoy contigo Camila, tratando el tema, estoy contigo Camila, debemos tener una comunicación con otros niños en el hogar y darle confianza, porque como existe la comunicación de adulto a detuctor, a niño, a hijo, a menor, los niños se cuidan bastante, se cuidan porque hay muchos pedófilos que, como te dice este señor, que supuestamente es residente en eso y que similar a este caso, hace unos 7, 8 meses sustrajo también una niña de 5 añitos, de Marugas, la llevó también. O sea, aquí estaba con tu proceso. Gracias a Dios. Sí. Entonces, andaba corriendo, andaba corriendo, huyendo, según los familiares, que yo estuve hablando con ellos, y la justicia no hizo caso. Entonces, también ahora mismo están en el palacio la madre de la niña y todos los familiares porque también temen una vez más que este señor se ha liberado. Claro. No puede ser liberado, pues sí, 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 sí lo liberan, vamos a tener que ir tirando a la calle y si lo vemos por ahí, dale, dale, dale. Sí, por eso es que estamos pasando con niñas menores de edad, o sea, pequeñas, que mayores podamos ir como de 10, 11, 12, por ahí, y por eso está el caso de la comunicación, porque mejor amigo no tienen que los papás, por eso es que tienen ese tipo de confianza, porque muchas veces no la hay, dicen, no, yo no le voy a decir a mami porque mami voy a decir tal cosa, lo voy a decir a la amiga. Y ahorita la amiga te dice, no, pero eso no es nada. Eso no es nada porque tú no sabes, porque ahí te puede ayudar, porque no sea, y te mete, no sea pariguaya, no sea, mejor pase por pendeja y por pariguaya. Antes de llevarse por ese tipo de amigas, amigos, que te dicen que es el bien tú sabiendo que no, por eso. Hay que fomentar la comunicación en las familias con los hijos, más ahora en estos tiempos. Así es, y mira, Engel, hoy me llamaron desesperado también esta mañana, una tía de la niña, que lo iba a indicar supuestamente a liberar porque no había indicar que de ella. Oye, que no había indicar que de ella en su contra. Entonces, ¿cómo, o sea, una persona que ya tiene que de ella anterior, con lo que me situación, entonces, ¿cómo que lo van a liberar? No lo pueden liberar. Pero que no están viendo, hay trucas que le dieron a la abuela y le dieron al tío. O sea, no ven su ciego la gente. Si lo sueltan le va feo porque lo van a matar a ese tigre. Debieran, debieran de hacer una reforma y de botarle la llave a gente así aquí en este país, cuando metan preso una gente. No, usted está viendo que le dieron a la abuela y le dieron al tío. Y la niña tiene laceraciones porque nadie vico. Supongo yo que no ponen gente vica y gente ciega ahí adentro. Para que tú me digas a mí que porque no hay que ella no lo van a dejar ahí. Porque no hay que este pueblo está como está. Pues gente así, gente mente corta. Hoy se la llevó a la noche y apareció a la 3 de la mañana solita la niña. Llegó a casa a la 3 de la mañana. Imagínate, no hay dicho año y medio de las calles, o sea, como aturdida. Será porque no hay de esto, es porque no hay de esto. No es que ella es de dinero que no tiene la familia, pero son personas humildes, pobres, verdad, de campo. Concha, y la gente no tiene corazón porque si fuera una hija tuya, un familiar tuyo, porque piensa lo primero. Esa niña puede quedar traumada una parte de su vida por eso que ha pasado y ya después, cuando crezca. Entonces dime, exactamente. Concha, leo. Pero la fiscal, el fiscal o la fiscal que saltó con eso, no hay cual te dije que no había que era ya lo que hay que sacarlo de ahí. Y primero la primera es tu trucazo. El primero que hay que darle a ese, ese abusador. Pero yo sé, estamos en un intero público acá en San Francisco, regional, en la mejor mano, es Malin Rodríguez. Esa mujer, óyeme, esa mujer trabaja al 100, al 100%. La mejor fiscal que ha llegado a San Francisco, Macoríez, Malin Rodríguez. Pues yo espero que meta mano con este caso, porque no se puede quedar tu amigo personal. Yo espero que meta mano con este caso, porque no podemos. Que no lo deje en vano. No lo deje en vano, porque entonces la población va a tomar. ¿Qué hay que hacer en el asunto? Cuando la población se desacate y empiece a matar a la gente. Ellos van a decir, no, pues espérate, vamos, vamos a tomar mano. ¿Por eso? Que es que te maten un familiar y a los par de meses tú lo ves en la calle. Con el nombre de la banca que por un ching no se salva, pues lo tenía ya que por un ching y no vea la policía. ¿Qué tal? Entonces, si ustedes no hacen, si ustedes no toman cartas en el asunto, el pueblo lo va a hacer, porque no se tiene que matar. El pueblo lo va a empezar a hacer, señores. No, no, no creo que vayan a liberarse, no, es como dice Angel, si lo sueltan. Hay problemas en los ojitos, porque nosotros mismos vamos allá. Es como el caso anterior también del hombre que mostró al abuelo de 70, 80 y pico. A la abuela y la abuela. Yo me imagino que se está preso, porque si ese está suelto, hay que bajar ya mismo a Tabalero y ubicarlo y darle. Claro, ese otro caso también. Es otro caso que ese hombre tampoco puede estar estos abusadores, si hay que tenerlos presos. No podemos permitir que la autoridad le dé la gana de soltarlo. Le den su bienvenida y que te haya preso pasando, que ahí se pasa trabajo ahí la gente de nosotros. La gente de nosotros. Señores, cambiando un poquito de tema, vamos a poner a nuestro Néstor en la mano del señor, porque me acaba de escribir su esposa, que se encuentra en la clínica con él. O sea, sigue quejado de salud desde ayer. Sigue quejado de salud. Entonces, vamos a ponerle oraciones, que Dios pase su mano por el compañero Neto Flow, que se mejore pronto. Claro, que pueda ya después retomar y sentirse mejor, y que no sean solo doménicos, sino la mano de Dios también que esté ahí. Claro que sí, así que hermano Neto, que se mejore. Señores, vamos a una pausa y regresamos después con más contenido. ¡Gracias!